hoy arroz con chuleta al lío vamos a marcar aquí un poquitín primero del lado del hueso zapatillazo al tuétano por este lado que esto luego es maravilla para el arroz esta ya está chavales va para afuera recortes de la grasa de la chuleta para adentro madre del amor hermoso como va a estar esto cuando esté la grasita como un chicharrón le metemos el ajo como tres dientes de ajo bien picados y seguidamente el tomate rallado natural como yo metemos el tuétano y dejamos que se concentre bien medio kilito de arroz hoy no es de emergencia ahora le metemos un concentrado de caldo que he estado cociendo durante 50.000 años por lo menos para adentro jefferson a cenar nos ha pasado vaya